Llora Mejía Por el campo se perdió tocando su rondador El indio que bajo el poncho lleva una pena de amor Y todas las tardes al caer el sol Y todas las tardes al caer el sol Visita una tumba y deja una flor Para su adorada que se le murió DJ Frank Ay, papá el sombro En su canto una oración cuando toque el rondador Con todito el sentimiento de su noble corazón Y desconsolado triste en la oración Y desconsolado triste en la oración Allá Dios le pide mándame mi amor Mándame la muerte Junto con mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.